Bienvenidos, bienvenidas de vuelta. ¿Qué? ¿Cómo han ido esos contenidos? ¿Algo que os haya gustado especialmente? Yo la verdad es que hoy he aprendido un montón, ¿eh, Oriol? La verdad es que sí, hemos flipado con todas estas cosas del cerebro, ¿no? Qué importante, el cerebro, cómo se comunican las neuronas ahí dentro. Todo, la inteligencia, las emociones, se puede explicar por conexiones neuronales, cuestiones de física y de química. Ah, es extraordinario, pero antes de entrar directos en ese mundo, os quiero proponer un primer reto. Elena, ¿qué tenemos aquí? Eh, dos vasos de agua, Oriol. Efectivamente, ¿y qué tenemos aquí? Unos cuantos huevos. Un montón de huevos, ¿de acuerdo? Pon en cada uno de los vasos un huevo. Hombre, adelante. En cada vaso un huevo. En cada vaso un huevo. A ver qué pasa. Estoy tirado. Ahí, tenemos uno. ¡Ja, ja! ¡In your face, leyes de la física! Dos sistemas exactamente iguales, pero en uno un huevo flota y el otro se hunde. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vaya! Toma reto. Ahí os lo dejo para que le vayáis dando a las neuronas, para que lo vayáis pensando. Y al final de todo, os explico el truco. Tú propones retos, ¿eh, Oriol? Claro, sí, también. A ver, a ver. Os voy a proponer un acertijo. El acertijo de los zombies. ¡Toma ya! Pero para eso necesitamos tres zombies y tres estudiantes. ¿Qué podemos representar con monedas de euro? Nada de monedas de euro ni de nada. Que yo he abierto el baúl de los recuerdos y tengo aquí mis tres estudiantes y mis tres zombies. Son monstruos, es verdad. Pero servirá. Vetele, Elena. Vamos con el acertijo de los estudiantes y los zombies. Vaya tela. Bueno, pues gracias, Oriol, por los estudiantes y los zombies. El acertijo es así. Tenemos a una orilla del río tres estudiantes y tres zombies que tienen que pasar a la otra orilla del río. Pero muy importante, cada vez que se quedan más zombies que estudiantes en alguna de las dos orillas, los zombies le comen el cerebro a los estudiantes. Por lo tanto, no se pueden quedar nunca en ninguna de las dos orillas más zombies que estudiantes. No, porque un estudiante sin cerebro... Inútil. ¿Y cómo pasan de una orilla a otra? En una barca en la que solo caben dos individuos. Van dos individuos a la otra orilla y tiene que volver uno para recoger a otro, llevarlo a la otra orilla. ¿Veis, no? Dos, uno. Pero nunca en ninguna de las dos orillas más zombies. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vamos allá. Lo primero, claro, me llevo dos estudiantes en la barca para protegerlo. Mira aquí, tienes tres zombies y un estudiante. Cerebro y un estudiante. Me llevo dos zombies para el otro lado. Perfecto. Vuelve un zombie porque, claro, me voy con un zombie y un estudiante otra vez para allá. Claro, porque tienes dos zombies y un estudiante. Se le comen el cerebro. Os dejo pensando en este reto. Al final lo retomaremos, no os preocupéis, pero dadle al coco. Y ahora voy con el tema de que en nuestro cerebro todo, todo se puede explicar por física y por química. Sabéis que nuestras células en el cerebro, las neuronas, se comunican las unas con las otras. Se envían mensajes para saber cómo actuar. Y esos mensajes en muchas ocasiones son moléculas, lo que llamamos neurotransmisores, que comunican unas células con otras. Hoy vamos a ver tres de esos neurotransmisores. Veréis, el primero que tenemos aquí, representado con este liquidillo rosa, es la adrenalina. Un neurotransmisor que se segrega en situaciones de estrés, de miedo, como que te persiga un león. Sí, sí, bueno, en situaciones en las que tienes que estar alerta, como por ejemplo cuando te vas a lanzar de un paracaídas, ¿sabes? Con un paracaídas estás ahí alerta, subidón de adrenalina. Esta es. La siguiente, el siguiente neurotransmisor es la dopamina. Anda. Nos produce una sensación de bienestar, de placer, de relajación. Está ahí la dopamina. Bien, bien, flow. Y el tercer neurotransmisor que tenemos, azul, es la serotonina. Se llama el neurotransmisor de la felicidad. Ya os hacéis una idea de por qué, ¿no? Sensaciones de felicidad, de estar a tope. Este es la serotonina. Vamos a ver qué ocurriría en distintas situaciones en nuestro cerebro. Tenemos aquí tres vasitos que representarían los niveles de los neurotransmisores en nuestro cerebro. Ya lo voy pillando, Elena. Nuestro cerebro, al final, lo que tiene es diferentes niveles de los diferentes neurotransmisores. Cada neurotransmisor transmite un tipo de emoción, un tipo de información distinta. Y es una cuestión de equilibrio. Vamos a ver qué ocurre con los diferentes equilibrios en nuestro cerebro. ¿Qué ocurre si a nuestro cerebro le metemos un chute enorme de serotonina? Pero bueno, los siguientes neurotransmisores están a niveles normales. ¿Qué tendríamos aquí con este? Voy a meterle un chute más gordo. ¿Qué tendríamos con toda esta serotonina si es el neurotransmisor de la felicidad? Pues un cerebro feliz, un cerebro eufórico, un cerebro super happy. ¿Qué pasa si a este cerebro le sumamos un poquito de dopamina? Neurotransmisor, de la relajación, de serotonina, un buen equilibrio de dopamina. Este sería el perfil típico de un cerebro enamorado. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, ¿verdad? Esto es el amor. ¿Pero qué pasa si volvemos a niveles basales de serotonina y de dopamina, pero le metemos un chute enorme de adrenalina? ¡Madre mía! Este sería el perfil de un cerebro... ¿Cómo, cómo? ¡Furioso! ¡Con adrenalina a tope! ¡Con un subidón ahí de adrenalina de a mí, a mí que me dices! ¡Sube la adrenalina, se reduce y los otros entramos en furia! ¿Qué es lo que pasa si tenemos muchísima dopamina y los demás no están equilibrados con la dopamina? Si tenemos únicamente mucha, mucha dopamina, parece que esto se ha relacionado con cerebros que pueden sufrir esquizofrenia. O sea que un desequilibrio en la cantidad de neurotransmisores también puede producir enfermedades. ¡Exacto! Del mismo modo, si no tenemos nada, nada, nada de dopamina, niveles muy bajos de dopamina, podemos generar ansiedad y andamos buscando en situaciones de ansiedad cosas que nos den este placer que da la dopamina. Por ejemplo, comer cosas que nos gusten mucho, ¿no? Cosas como el chocolate o las patatas fritas o la pizza. ¿Sabéis en esas situaciones de ansiedad que tenemos como la necesidad de comer guarrindongadas? Es porque estamos buscando un subidón de dopamina. Así que ya ves, Uriol. El cerebro es increíble, pero vamos rápidamente con nuestros retos. Os vamos a dar unas cuantas pistas para que los podáis resolver y podáis dejar flipadas a vuestras familias. Lo primero, aquí los sistemas no son iguales. Hemos cambiado la densidad del agua. Fijaos, este agua es agua del lifo normal. El huevo es más denso que el agua y se hunde, pero este agua es agua muy salada. Hemos añadido un montón de sal al agua, de esa manera ha aumentado su densidad. La densidad es más grande la del agua que la del huevo y por eso flota. Un truquito si se lo queréis hacer a vuestras familias. Poner muchísima sal en el agua y dejarla reposar durante al menos un día para que se vuelva muy transparente y entonces la pasáis al vaso y no habrá diferente. Esto ocurre en muchos lugares, por ejemplo, en el mar muerto. Sabéis, es un mar que tiene mucha cantidad de sal y los turistas van ahí a flotar en las aguas porque se flota muy fácil. Los que están muertos yo creo que son mis estudiantes porque le he estado dando vueltas al coco en este rato y no lo veo. Elena, ¿nos das la solución? No, no os voy a dar la solución. Os voy a dejar con la intriga, pero os voy a dar pistas muy valiosas. Vale, vamos allá. Lo que tenemos que conseguir es que en la otra orilla se queden los tres estudiantes, ¿de acuerdo? Tenemos que conseguir que en esta orilla haya tres estudiantes y aquí los tres zombies. Entonces ya pueden ir pasando fácil. Pero el primer movimiento que tenemos que hacer es pasar a dos zombies. Y con estas pistas os dejamos que los solucionéis. Bueno, os ponemos una pista también gorda por aquí al lado. ¿Qué es la solución? Pero... Id pensando, id pensando porque nos vemos el viernes que viene con mucha más ciencia, con nuevos retos. Mientras tanto, aprended cada día. ¡Training Wheels! ¡Training Wheels!